qué tal amigos buenas tardes para los que lo sean para los que no como siempre les mandamos un abrazo solidario el día de ayer ya noche nos ha pedido el apoyo que si no se podía hacer algo para unas personas que se las acababan de llevar bueno se la llevaron temprano pero nos pidieron la ayuda ya tarde ahí en uruapan en la en la colonia toreo el alto camioneta de hombres bueno camioneta de gente porque no sé cómo se les puede calificar a esas personas que habían llevado a una señora y el hijo salió a defenderla este y pues también también se llevaron al hijo la información que se tiene es de qué las personas estas habían llegado desde temprano como a las 8 9 de la mañana cuando acababan de abrir la tienda y le habían exigido a la señora que tenía que pagar cinco mil pesos cinco mil pesos tenía que pagar este a la nueva gerencia como se llaman ellos cinco mil pesos que tenía que pagar la nueva gerencia pues bueno la señora le dijo que no tenía para pagarlo que porque había que pagar todavía los los proveedores una tienda pues tiene proveedores que dejan el producto bimbo barcelga mesa coca-cola y todos ellos pues dejan el producto y luego ya a veces a los tres días cuatro días pasa el preventa y es al que le pagan el producto total que la señora les había dicho que pues no podía pagar ese dinero porque el dinero que tenía era para pagar era para pagar su su mercancía pues sus proveedores que las personas pues se molestaron y que le dijeron que le dijeron pues que iban a a decirle eso a su patrón a ver qué decía el patrón más tarde por ahí del mediodía en adelante llegaron dos camionetas cerraron la calle y sin decir más era el encargado de la gente el mentado chirris o el piña habían dicho que era con el mentado mazorca pero dicen que no que era la esposa del mazorca era la esposa del mazorca la que acompañaba a estos sujetos la esposa del mazorca no el mazorca creo que dicen que el mazorca ya se ya se petateó o ya lo petatearon ocurre que llegó el piña la esposa del mazorca y otros sujetos sacaron a la señora fuerzas para llevársela sale el hijo sale el hijo a defender a la señora y también se llevaron pues al hijo se llevaron al hijo se llevaron a la señora confiábamos que se pudiera hacer algo más por parte de las autoridades nos mandaron los vídeos en los vídeos se mira claramente quiénes fueron y se mira claramente todo lo que sucedió enviamos los vídeos al comandante que nos apoya allá en morelia para que igual se los hiciera llegar a otros mandos a otros mandos policíacos y de investigación a la fiscalía a quien fuera necesario hacérselo llegar para que vieran a ver qué se podía hacer era una de las maneras que podíamos ayudar porque nosotros no podemos no tenemos negociación directa con esa gente ni de los viagras ni de carteles unidos ni de ninguno de ellos no hay negociaciones con esa gente una porque nunca devuelven a las personas para empezar y otra porque desafortunadamente aunque se sepa que son ellos siempre niegan siempre niegan que hubieran sido ellos total que así ocurrió el día de ayer se llevaron a la señora se llevaron a su hijo teníamos los vídeos nosotros de prueba de evidencia para moverlos con las autoridades pero pues no se pudo hacer mucho esta mañana encontraron ya a la señora con su hijo embolsados desbaratados a golpes embolsados los tiraron ahí cerca de donde vivían para todos los que están viendo este vídeo el material que les digo pues ya lo hicimos público porque ya no tenía caso guardarlo a veces se guarda el material esperando a que haya una una investigación una solución del caso cuando ya cuando ya pasaron las cosas pues ya no se puede hacer nada bueno no se puede hacer mucho no se puede hacer nada da lo mismo los vídeos bueno el vídeo lo he publicado en en twitter la cuenta unidad inteligente ciudadana en twitter ahí está el vídeo publicado para que vean ustedes que hay evidencia quiénes fueron y qué sucedió se ve claramente los sujetos se ve claramente cómo llegan luego se ve cuando ya tienen a la señora arriba de la camioneta para que no vayan a decir pues que no fueron ellos para que no vayan a decir que que fue otro grupo hemos comentado que hay gente que dice que por qué no subimos lo que están haciendo las cuatro letras que por qué no publicamos lo que hacen los jaliscos bueno pues yo creo que si hubiera material de lo que hacen los jaliscos ya lo hubieran publicado los viagras no tienen muchas páginas ellos o ya lo hubieran publicado los mismos de la prensa la prensa ya lo hubiera publicado porque tienen prensa que está a las órdenes del abuelo Farías a lo que diga el abuelo Farías publican entonces creo yo que si hubiera si hubiera pruebas de que las cuatro letras hacen cosas ya las hubieran publicado por todos lados pero no hay probablemente no hacen cosas o probablemente se cuidan para que no para que no haya evidencias pero de los que si hay evidencias es de carteles unidos cosas lamentables hablamos de vidas lo digo con pesar porque yo quisiera que ustedes entendieran que a esto es a lo que nos referimos cuando les decimos que se siente mucha decepción que se siente la esperanza perdida que se siente mucha tristeza de saber que no se puede hacer nada nada el gobernador Bedoya a este grupo que levantó la la señora y a su hijo el gobernador Bedoya les acaba de dar uniformes los acaba de acreditar como la nueva policía para que puedan andar tranquilos en las camionetas antes ocupaban halcones se acuerdan en el pasado se ocupaban halcones que eran gente que le pagaban porque estuviera vigilando las esquinas con un radio para que estuvieran informando lo que sucedía eso era antes ahora ya no ocupan halcones el mismo gobierno les ha dado la policía estatal para que sea la misma autoridad con dinero del pueblo contratados con dinero del pueblo la misma autoridad es la que les hace el halconeo la misma autoridad es quien les informa quien entra, quien sale de la ciudad quien se mueve y quien se queda quieto vuelvo a repetir que es importante exponer todos estos personajes porque desde que andan mal los de las cuatro letras desde que los de las cuatro letras y andan peleando entre ellos ha habido un descanso para carteles unidos los viagras, templarios, los de los reyes, tepeque de repente ya nadie los menciona pero siguen haciendo maldades pero siguen causando daño siguen levantando personas siguen desapareciendo gente y peor tantito los medios siguen echándole la culpa a las cuatro letras de cosas que en ocasiones se ha comprobado que son los viagras o carteles unidos quien las hace y el gobernador el gobernador sabe lo que sucede el gobernador sabe lo que sucede porque pues yo creo que está de más pero volverles a recordar como una retroalimentación el gobernador es sobrino de frutos con Parán uno de los principales líderes de carteles unidos el gobernador fue educado de alguna manera por frutos con Parán en la política fue diputado creo tuvo cargos dentro del PRD gracias a frutos con Parán y después se pasó a Morena y lamentablemente desde que Bedoya ganó la gobernatura del estado de Michoacán se ha notado la clara protección no nada más la protección se ha notado también el golpeteo a los grupos contrarios como lo que sucedió en San Juan como lo que sucedió en Aguililla como lo que sucede en los pueblos donde hay presencia de las cuatro letras que los carteles unidos no han podido pelearles o no han tenido el valor de enfrentarlos maña contra maña miren otros tiempos eran cuando se peleaban la maña contra la maña y se ganaban las plazas agarrándose entre mañosos a veces la policía mejor no se metía a veces el ejército llegaba ya cuando habían ocurrido las cosas pero se agarraba la maña contra la maña se quedaba con la plaza pues aquel que lograba vencer al grupo contrario o correr al grupo contrario durante años se tenía esa esa noción ese conocimiento son pleitos entre la maña se decía a partir de que el gobierno se ha descarado descarado con López Obrador diciendo que son seres humanos y que deben ser protegidos pues técnicamente le están diciendo a los delincuentes hagan lo que quieran no nos vamos a meter con ustedes y los delincuentes tienen claro el mensaje cuando llegue el ejército se ponen bravucones contra los militares y los retan ahora lejos de la chingada vénganse con piedras con palos hemos visto como humillan a los militares porque saben saben que no va a pasar nada saben que los militares no les van a hacer nada pero ojo solamente los grupos protegidos porque también hemos visto como el ejército el mismo ejército que se deja madrear por carteles unidos que se deja encuerar por carteles unidos porque hasta la ropa les quitan el mismo ejército que se deja apedrear por el voto por el bordo por la gente del del Chiris por la gente del Huichol por los de Tepeque es el mismo ejército que llega a los pueblos donde hay Jaliscos repartiendo balazos y llevándose a todo mundo valiéndoles queso si hay gente inocente si hay civiles lo que haya llegan con todo en otros pueblos entonces pues el combate a la delincuencia es desigual pero más allá de que sea desigual el bando que se siente protegido en la mayoría de los casos es el responsable de las tragedias que siguen ocurriendo de las tragedias que siguen enlutando familias en Michoacán esta mañana hay una familia más de luto en estos momentos hay una familia que no encuentra consuelo y mucho menos explicación a por qué les mataron la mamá por qué les mataron al hermano madre e hijo se los llevaron y los encontraron ya el día de hoy y hay familiares y hay amigos y hay conocidos y hay vecinos que pueden dar testimonio de que eran gente inocente de que eran gente trabajadora que su único delito fue no haber tenido cinco mil pesos para pagarle la cuota a estos sujetos que de cinco mil en cinco mil en algunos lados cobran diez mil en otros lados llegan a cobrar hasta cien mil pesos a las empacadoras a las agencias de autos dependiendo dependiendo cómo esté el negocio así es la cuota que cobran y al que no paga pues ahí está ahí está el mensaje claro dice Maniscoria quiénes son los buenos con los viagras carteles unidos la familia los caballos los migueladas hay más de ocho carteles no hay buenos no puedes no puedes encontrar buenos en un negocio que vive de las armas en un negocio que vive del poder no puedes encontrar buenos ni en la política ni en el narco ni en la competencia puedes encontrar buenos no puedes encontrar buenos en un campo donde se disputan algo no puedes encontrar buenos el que quiere subir va a ser lo que lo que sea posible por tener el poder las cuatro letras no son buenos y no esperamos que sean buenos esperamos que no se metan con la gente inocente y eso no los hace buenos respetar a la gente inocente no hace buenos ni al fantasma ni al x ni a maguey no los hace buenos porque de todos modos aún matando a los malos a los contrarios que son malos que los suben en los videos pues son cosas que no se pueden aplaudir aunque si causa satisfacción de verdad se los digo honestamente si causa satisfacción cuando ves en un video personajes que se las daban de bravos personajes que decían pues que eran una chingonería y de repente los ves allí hincados declarando y dice uno bueno por lo menos hace falta un grupo contrario que les ponga en su madre y que les ponga orden siempre va a haber gente que hable en los pueblos a favor o en contra de ciertas personas siempre va a haber gente en los pueblos familiares de los narcos familiares de del gordo familiares de los viagras familiares del abuelo familiares de los tecatos que andan con ellos en los pueblos en los reyes tepeque periván y sigue le contando ario de rosales siempre va a haber familiares de los tecatos que se enojen o que se ofendan porque según ellos no se habla de las cuatro letras bueno es que desafortunadamente la delincuencia hoy en día es más negocio es más negocio ser delincuente que trabajar honrado que poner una tiendita que ganarse el dinero con el sudor de la frente eso si es peligroso un periodista que habla con la verdad es un peligro para los delincuentes para el mismo presidente de la república gobernador y todos los que estén en el poder porque hoy en día no se puede hablar de la verdad si no se menciona la complicidad del narco con los políticos no se puede hablar de verdad si no se hace mención de ese conjunto que cada vez es más claro que el presidente probablemente está pues participando de las ganancias de estas gentes más allá de que el presidente sea cómplice pues yo puedo acusar y puedo decir basado en todo lo que ha sucedido sin temor a equivocarme que si carteles unidos contribuye a la campaña de Bedoya contribuye al partido de Morena con aportaciones o como le quieran llamar entonces ese dinero también alcanza su tajada para el presidente les comentábamos que en la elección anterior allá en Quintana Roo andaba Bedoya comprando votos traían bolsas de dinero comprando votos para que votaran por el partido de Morena en Quintana Roo hay videos hay evidencias de que eso pasó había denuncias de que eso sucedió de donde sale ese dinero de donde salió ese dinero del dinero del estado del presupuesto de Michoacán bueno si el dinero del presupuesto de Michoacán pues entonces están cometiendo el mismo delito que dicen que cometió el bronco no el bronco está bien encerrado acusado de haber utilizado dinero del estado para su campaña política si ahora vemos que gobernadores de Morena andan pegados a López Obrador durante todo todas las campañas la Claudia Sheinbaum pasa más tiempo con López Obrador que en la ciudad de México y aún cuando está en la ciudad de México se la pasa defendiendo a López Obrador en lugar de preocuparse por lo que sucede los problemas de la ciudad de México en la ciudad de México mi gente también hay narcotráfico homicidios robos secuestros eh mandos policíacos corruptos en la ciudad de México también hay todo eso pero no vemos que la prensa lo refleje pero no vemos que nadie lo haga público precisamente porque a muchos medios independientes o pagados o como usted le quiera llamar les conviene mejor estar bien con el gobierno que tenerlos de enemigos y eso yo creo que hay bastante material que comprueba que si le tiras a López Obrador o si le tiras a Morena te echas en contra no a los fanáticos los fanáticos como quiera los bloqueas y a hincar su madre no nomás a los fanáticos te echas en contra policía cibernética fiscalía militares policías estatales y al narco fíjense todo lo que te echas en contra si criticas a López Obrador o si hablas mal de sus gobernantes de sus municipios que tienen controlados te echas en contra a la fiscalía a la policía cibernética que te está jode y jode tratando de intervenir las llamadas interceptando los mensajes tumbándote las cuentas tratando de que no tengas tratando de hartarte para que ya no tengas posibilidad de hacer videos de publicar de usar las redes sociales para informar me decía un periodista me decía un periodista dice es que si le tiramos al gobierno nos tumban la página si nos tumban la página nos quedamos sin audiencia nos quedamos sin ventas los medios de noticias dependen de la publicidad dependen de de tener un espacio donde publicar sus notas si le cierran el twitter si les tumban el facebook si le censuran la publicidad donde van a publicar sus notas los medios de noticias y esta es una estrategia que ha utilizado López Obrador mucho más agresiva que lo que hacía el PRI que lo que hacía el PAN hay mucha gente tonta que dice es que ahora hay más libertad de expresión eso es mentira nada menos el día de hoy una periodista no sé si vieron la mañanera el día de hoy estuvo estuvo entretenido una periodista salió a decirle a López Obrador en su cara todas las verdades que yo creo que muchos han pensado pero que pocos se han atrevido a decir le dijo que en este gobierno había corrupción que había protección que había consentidos que había este favoritos déjenme veros y encuentro el video de la periodista hace rato me salió fácil no es que no recuerdo cómo se llama el video a ver si lo encuentro ah ya lo encontré miren ya lo encontré y se pone bravo el peje porque sabe que lo que le están diciendo pues si es verdad bueno me encontré un uno chiquito la la intervención de la mujer esta dura como 20 minutos aquí me encontré un pedacito de dos dos minutos nada más déjense los pongo reina reina a ver si lo encuentro más completo espérenme reina a a a ramírez ya lo encontré completo dice Herrería Tecomán fíjense lo que piensan estas personas dice Herrería Tecomán no es que tengamos un gobierno malo el gobierno no es responsable de los actos de la gente los carteles son la lacra de nuestra sociedad y echa a perder la juventud Herrería Tecomán fíjense que estupidez le digo pues que hay gente que comenta estupideces no es que tengamos un gobierno malo dice el gobierno no es responsable de los actos de la gente no es responsable de los actos de la gente no imbécil no no se trata de que el gobierno se haga responsable de los actos de la gente güey se trata de que el gobierno debe de contener la seguridad para garantizar que ningún hijo de la chingada tenga el poder que tienen estas gentes en las calles y contesta otra babosada nosotros como padres educar bien a nuestros hijos tú estás pero re bien pendejo de verdad Herrería Tecomán que te ganas con educar bien a tus hijos como padre si cuando salgan a la calle los sicarios le van a dar en su madre o se lo van a llevar sabes cuántos hijos hay desaparecidos que estaban bien educados que su familia se hacía cargo de ellos que no se metían con nadie en problemas hay una gran cantidad de gente desaparecida que eran bien educados y que no tenían nada que ver con nadie y todo todo es culpa del gobierno porque si el gobierno combatiera la delincuencia los delincuentes no andarían en las calles libres haciendo lo que quisieran se combate a la delincuencia para que no tengan sometido al pueblo y Herrería Tecomán que poco cerebro tienes pues yo creo que el que no tiene cerebro eres tú porque para empezar no sabes ni siquiera escribir pero bueno no nos vamos a fijar en tu ortografía nos vamos a fijar en tu expresión eres tan pendejo que no te das cuenta que la existencia de gente armada en las calles es porque el presidente dio la orden de que no los tocaran por eso hoy en día es más fácil ser delincuente hay más gente queriendo ser delincuente hay más gente queriendo entrar a los carteles que queriendo trabajar honradamente ¿por qué? porque saben que el delincuente no va a pagar que no va a ir a la cárcel que no va a ser tocado por los militares ese es el problema esa es la raíz del problema un presidente que ha permitido que la delincuencia se le suba hasta el cuello a la gente al pueblo ¿de quién va a ser responsabilidad entonces güey que los sicarios anden en las camionetas en frente de los militares y que los militares no hagan nada ¿de quién va a ser responsabilidad que la fiscalía se pasee junto con los narcotraficantes haciendo operativos contra el bando contrario? baboso es responsabilidad del presidente porque mínimo tendría que haber una sanción contra esos militares que les pasan los narcos por un lado porque todos los de la fiscalía que participen con los narcotraficantes limpiando plazas también deberían ir a parar a prisión y es el presidente el que no lo hace y es el presidente el responsable de todas las muertes que ocurren por omisión negligencia y por no hacer caso a lo que desafortunadamente es la responsabilidad del presidente es su responsabilidad güey el presidente de la república agarra dinero de todos los estados ¿sabe para qué es ese dinero? a lo mejor tú no pagas impuestos a lo mejor eres un güey que vives de lo informal probablemente eres de esas personas que que no contribuyen en nada a los impuestos del país toda la gente que trabaja de manera honrada con un seguro social paga impuestos al país y esos impuestos que se pagan ese dinero que va a la bolsa del presidente de la república se debe transformar en seguridad ese dinero es para garantizar la salud la seguridad el bienestar de los gobernados de los mexicanos el problema también está en que hay bastantes canales de güeyes defendiendo al peje chapucero campechaniando y otras mamadas de canales donde les meten estas ideas a estos güeyes les meten estas ideas a estos y los ponen todavía más lo que sucedió el día de hoy bueno lo que sucedió el día de ayer en Uruapan sicario cerrando las calles no llegó una sola patrulla la gente dice que hablaron al 911 que hablaron a la policía que hablaron al cuartel hablaron a la zona militar para decirles oiga se están llevando a una persona que hay unas gentes armadas en camionetas se están llevando a una señora con su hijo nunca llegaron las patrullas nunca llegaron los militares de quien es responsabilidad se debería presentar una queja ante el cuartel por no haber salido a hacer algo pero se sabe pues y hay videos para que no digan que no es cierto hay videos donde el mismo presidente le dice a los militares hay que respetar hay que tratarlos como seres humanos yo ya no sabría ni como llamar a esos personajes que se meten con la gente inocente que se meten con la gente inocente si se estuvieran matando entre ellos si estuvieran levantando a los sicarios contrarios pues que bueno no es una cosa que se aplauda pero se siente cierta satisfacción cuando se están levantando entre tecatos que bien pero mientras el gobierno les cuida que no se metan las cuatro letras a Urapan o a ese terreno los tecatos siguen viviendo del dinero mal habido Uruapa no es el único pueblo que paga cuota carteles unidos se paga cuota en Apaxingán se paga cuota en Buenavista se paga cuota en La Ruana se paga cuota en Tepalcatepec se paga cuota en Los Reyes en Periván se paga cuota en Ario de Rosales se paga cuota en Ario de Rosales dicen que hay que apoyar con dinero para el grupo que cuida el pueblo que el grupo cuida el pueblo un cartel la delincuencia y no es una ayuda voluntaria es como en Tepeque Tepeque presume de que ahí no se paga cuota pero a quien no quiere cooperar con el abuelo pues así le va los corren del pueblo los golpean los amenazan a quien no quiere colaborar con el abuelo con Huicho con Voto terminan yéndose del pueblo porque supuestamente es voluntario pero no hay nada voluntario los delincuentes necesitan el dinero del pueblo porque ya es un vicio que tienen ellos vivir sin hacer nada los tecatos están acostumbrados los tecatos están acostumbrados a robar a meterse a las casas a sacarlo ajeno traen camisas de marca traen zapatos de lujo robados de los empresarios a los que se meten a robar a las casas se va se va a descargar facebook por si se corta para que se pasen a youtube les voy a poner el audio les voy a poner el audio de esta de esta mujer que encaró a lópez obrador el día de hoy para los que no lo han escuchado para que escuchen todo lo que le dijo ahí le va esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales esto es lo importante es tratar lo que interesa y yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan no solo a sonora sino al resto del país a las comunidades indígenas etcétera usted lo sabe entonces cuando usted dice esto presidente pero aquí no se aplica porque si usted tuviera como lo dice hubiera democracia yo entraría todos los días y entro una vez al mes dos veces si hubiera democracia no se reservarían lugares para unos reporteros usted le daría todos aquí son 20 espacios usted le daría la palabra todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar pero no porque usted le da usted prefiere las alabanzas presidente discúlpeme que se lo diga si si a cuántas personas que actúan como pues por sumisión por silenciosos por guardar silencio o porque están con usted lo han dicho abiertamente vienen aquí y le dan por el lado y le ponen las pechitas para que bate dejonrones yo no soy así presidente yo soy reportera entonces si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho usted no me deja la palabra y otra cosa usted sabe que yo tengo un amparo que por cierto la jueza Dinora Hernández Jiménez pues ya o sea el amparo está en revisión la jueza Dinora ya se perdió pero está en revisión porque ella considera que la libertad de expresión no se está violando que no me están censurando pero que usted no censura que usted castiga entonces lo que te han hecho a ti son castigos de no dejar de entrar casi todo el 2021 o sea por tres dos meses tres meses a nadie Jesús ya me lo reconoció a nadie le ha castigado por tres meses a nadie en mientras para todos los que dicen que vean las mañaneras que vayan a las mañaneras ahí lo está diciendo la periodista al periodista que le dice algo a López Obrador lo castigan y ya no lo dejan entrar mientras los paleros los que le aplauden entran todos los días y son a los que le dan la palabra a mí se me ha no se me ha permitido ni el ni la entrada al palacio solo porque vengo y le digo lo que interesa presidente lo que interesa y para no alargar mucho este punto eso se lo dejo ahí para no alargar que tiene también que ver impunidad cero usted está presentando en impunidad cero casos repetidos y el resto del país presidente yo le solicité en mi última intervención que de ahí vinieron las otras dos amenazas le solicité que si por favor podían en impunidad cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos le leí leí algunos nombres bueno esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras Pablo usted acaba acaba de hablar de la defensa de la tierra que no que Madero no se dio cuenta pero usted sí presidente y eso depende de usted también le solicité usted ofreció que en 15 días iba a haber un informe sobre la la corrupción en la procuraduría agraria y en el en la sedato y en que por cierto ojalá lo pudiera aclarar irle ahorita cuando podrían dar ese informe yo le solicitaba el informe de los del diagnóstico que lo debe de conocer diagnóstico de del plan estratégico 20-21-204 del registro agrario nacional donde admiten que hay corrupción y que se iba a trabajar en eso gracias a a esa esa oferta que usted hizo presidente de dar a conocer estos datos en algunos procuradurías en algunos estados se pusieron a trabajar las procuradurías agrarias en Jalisco en Puebla en Chihuahua y en Sonora algunos actores algunas personas que tienen décadas usted lo sabe presidente décadas peleando su tierra apenas a raíz de esto vinieron a a decirles que sí que ya les van a hacer ya les va por fin les van a devolver la tierra en Jalisco después de 30 años en Sonora después de 15-20 años hay otros casos en Chihuahua 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra y usted efectivamente usted ha hablado ahorita también de que están en defensa de las clases pobres de la marginación de la tierra entonces devolverles la tierra como le dije la otra ocasión presidente depende de usted los tribunales agrarios dependen de usted las procuradurías agrarias dependen de usted entonces lo que preguntaban ellos sobre la voluntad política todas las dependencias dependen del presidente de la república y si las dependencias no están trabajando no están funcionando es porque al presidente le vale madre revisarlas todo depende del presidente de la república del caca dicen por acá y si las dependencias no funcionan es porque el presidente no le interesa resolverlo o está de acuerdo con la corrupción que hay dentro de esas dependencias hay un ejemplo claro por ejemplo Ana Gabriela Guevara ya son varios años acusando a Ana Gabriela Guevara varios deportistas la han acusado de que se ha robado el dinero del deporte de que le ha dado en la torre al deporte de que tienen a la gente limitada con recursos inclusive hasta haciendo pidiendo cooperacha a algunos deportistas para poder asistir a algunas justas deportivas internacionales y todo el dinero se lo echan a llevar a la bolsa y hace años que se le ha denunciado a López Obrador sobre esto y ahí sigue la señora robando y chingándose la feria otros casos que también se pueden mencionar por ejemplo los de las fiscalías es una herencia que hace tiempo se ha estado mencionando que los mismos elementos de la fiscalía o de la PGR son los que secuestran son los que cobran cuotas son los que levantan a las personas los mismos elementos del gobierno y no ha habido una sola investigación contra esa dependencia por ahí de repente agarran a uno que otro comandante probablemente porque pues ya le cayó mal algún mando o porque no se mochó con el otro mando pero no hay una investigación hacia García Jarfuch hacia Alejandro Germánero hacia los principales líderes de ese grupo criminal líderes del grupo criminal García Jarfuch y Alejandro Germánero el video para los que van llegando les vuelvo a repetir el día de ayer temprano en la mañana llegaron unos sujetos a una tienda en Uruapan colonia Toreo del Alto llegaron unos sujetos a una tienda a cobrar una cuota de cinco mil pesos de parte de la nueva gerencia se hacen llamar la nueva gerencia son los mismos viagras ahora con nuevo nombre el jefe de esta nueva gerencia es el piña o el chirris un personaje conocido que lo tenemos en la lista desde hace siete años ocho años que lo tenemos en la lista ese chirris compañero del mono verde de la sirena de esa misma camada pues bueno llegaron los Uruapan colonia Toreo del Alto a cobrar una cuota de cinco mil pesos estaban pidiéndole a la señora la señora le dijo que no les podía pagar los cinco mil pesos porque debía todavía los proveedores las tiendas o los que tienen tiendas de abarrotes Coca-Cola Lala Bimbo Gamesa Sabritas les dejan el producto y luego pasan a cobrar a los tres días a los cuatro días la corona pasan a cobrar después la señora le dijo que no les podía pagar la cuota porque tenía que pagar y a los proveedores para surtir la tienda los sicarios se fueron molestos y dijeron que iban a decirle al patrón a ver si al patrón le decía lo mismo unas horas después eso fue temprano en la mañana como a las ocho nueve de la mañana cuando abrió la tienda la señora unas horas regresaron los sicarios cerraron la calle se llevaron a la señora cuando el hijo salió a defender a su mamá también lo subieron a la camioneta se lo llevaron a los dos a la mamá y al hijo hay video lo publiqué en twitter pueden ver el video ahí se ve quienes fueron se ve claramente quienes participaron para que no salgan a decir que fue fulano que fue sutano ahí en el video se ve quienes fueron si la fiscalía no los agarra si el gobierno no los agarra es porque no los quieren agarrar en el video se ve claramente quien se llevó a la mamá y al hijo me hablaron en la noche para decirme que si se podía hacer algo me mandaron los videos para que se los mandara un comandante que tengo yo en Morelia que nos apoya dentro del gobierno y este comandante pues los movió con otros con otros mandos policíacos para ver que sucedía sin embargo esta mañana temprano en la mañana ya fueron encontrados la señora y su hijo embolsados ahí mismo en Toreo del Alto ahí cerca de la carretera salida Pascua Urúapan Pascua o la carretera ahí los fueron a tirar embolsados molidos a golpes les quitaron la vida pero hay video que se ve quienes se lo llevaron y hay video que se ve como se lo llevaron cuando suceden estas cosas es imposible uno como difusor de noticias como creador de contenidos es imposible no sentirse uno mal me decían que si podía negociar con esa gente para que los devolvieran con esa gente no se puede negociar con esa gente de los viagras porque te dicen que no los tienen ellos te dicen que fueron los jaliscos te dicen que fue aunque aún cuando hay videos donde se ve claramente quien fue que se lo llevó es lamentable que este día hay una familia sufriendo la pena de una pérdida por cinco mil pesos que no pudieron pagar de cuota no son los cinco mil pesos el problema el video está en twitter pueden buscarlo ahí twitter unidad de inteligencia ciudadana ahí está el video publicado para que vean claramente quienes fueron para quien les sirve el video es decir se lo pueden llevar y repetir desafortunadamente amigos familiares conocidos vecinos de esta familia que perdió la vida pueden dar testimonio de que eran gente buena de que eran gente que no se metían con nadie de que eran gente que no le hacían daño a nadie no son no son los últimos no son los últimos a los que les van a quitar la vida todavía falta más gente por morir todavía faltan más cosas por pasar esta gente va a seguir cobrando cuota y va a seguir haciéndole lo mismo que no le quiera pagar porque el mensaje es ese no son los 5 mil pesos es el mensaje de decirles si no pagas te va a pasar lo mismo que a la señora con su hijo y entonces la gente ya tiene miedo y prefiere mejor pagar lo que les pidan hay lugares donde cobran 10 mil hay lugares donde cobran hasta 100 mil pesos dependiendo del negocio restaurantes cantinas talleres tiendas de abarrotes tortillerías carnicerías mercados taxistas todo mundo paga cuota carteles unidos es un negocio desafortunadamente solapado por el mismo gobierno tanto del estado como el gobierno federal esta gente que le quitó la vida a esta señora y a su hijo pertenecen a la misma cúpula delictiva del tío del gobernador de Michoacán carteles unidos si el gobernador de Michoacán es sobrino del líder de uno de los líderes de esa alianza de carteles es claro que el gobernador no va a hacer nada contra ellos y no le interesa tampoco hacer nada contra ellos están preocupados supuestamente porque el problema grande dicen ellos es la nueva generación el problema es la nueva generación y en todos los medios cualquier noticia que se trate de la nueva generación la repiten y la repiten para que la gente se quede con la idea de que los únicos malos son la nueva generación en ocasiones fíjense que si es necesario que haya grupos contrarios es necesario que haya una contra en cada pueblo donde haya un grupo hegemónico tiene que haber una contra es la única manera de que se pueda andar en la torre maña contra maña la maña contra la maña así las cosas mi gente así de lamentable y difícil es la situación una situación de la cual hasta que no les pase a ustedes hasta que no lo vivan en experiencia propia hasta que no sea tu puerta la que toquen y tumben a madrazos para sacar un familiar tuyo hasta entonces te darás cuenta que urge algo con la delincuencia el presidente está más preocupado en hacer su show mañanero ya vieron ayer cantando la de uy qué miedo tirándosela a Biden y a los políticos de Estados Unidos que hablan de sancionar a México por por no respetar el tratado que se había firmado el presidente se le ocurre burlarse y poner una canción de uy qué miedo mira como estoy temblando dice se hace muy gracioso el quedando bien con sus fanáticos croqueteros a los fanáticos van a decir eso mi presidente qué huevos tiene qué valiente presidente qué huevos tiene así se habla como si no hubiéramos sido testigos cómo se veía el presidente cuando fue a la Casa Blanca yo creo que las fotos dieron la vuelta por todos lados un presidente aculado un presidente este todo nervioso que se veía por qué no le dijo con esos huevotes lo mismo ahí cuando estaba frente a Biden le hubiera dicho si presume de tanto valor pues ahí se los hubiera dicho dice que esperaban fíjense lo que dice el cacas esperaban que les entregara mil quinientos millones de dólares dice el cacas quería mil quinientos millones de dólares oh sí el juez que los ofreció Estados Unidos no se los pidió López Obrador ofreció mil quinientos millones de dólares para resguardar la frontera por lo del flujo de migrantes el juez que los ofreció ahora dice que se los pidieron si es desesperante preocupante incómodo cuando nos ponemos a pensar cuánto tiempo más falta de cosas así todavía faltan más de dos años de la cuarta transformación y en Michoacán como cuatro años todavía de gobernador no tres años de gobernador no y les repito o sea no es el último caso que vamos a ver si no es que hoy mismo va a volver a pasar otra vez si no es que mañana vuelve a ocurrir otra vez porque no porque los saquemos a la luz o los exhibamos van a dejar de cobrar cuota al contrario se ponen más bravos como cuando los taxistas se acuerdan cuando hicimos el video de los taxistas que los estaban extorsionando al siguiente día fueron y atacaron las bases de taxis quemaron algunas bases de taxis hasta dormida la araña está dormida o ya se murió a ver ¿ya la vieron? ahí está ahí está la araña ahí está está con las patas para arriba va a tardar dormida más bien ¿o quién sabe si se habrá muerto ya? pues bueno mi gente ya nos vamos saludos para la gente que siempre apoya al canal los que siempre están presentes los que siempre están pendientes saludos para el equipo de snipers Ramiro ZM Enki Comandante Enki Comandante Cero saludos Tel Aviv Sniper Elite saludos Angeliquita Uribe Melena Orduña Leonor Carrillo Verónica Crumen Isabelita Tejeda saludos saludos para el Mase Valladares la señora preciosa Cachetitos Bonitos Mariano Balcaba su besote saludos también para la preciosa Gina la abuelita del tocayo saludos para el tocayo también por si llegaran a ver el video por acá ellos por lo regular nos miran en Facebook saludos por ahí Ramiro ZM este canal del Sorayo señora Colín Bobby Estelares Pancho Gato Botas el compa Javi saludos también para Alejandro Gómez ¿Quiénes faltan por ahí de saludar? Gustavo Gracián Gustavo Gracián de los nuevos Cholo Barajas saludos también ¿Quién falta por ahí saludar? Bueno ya nos vamos mi gente saludos para todos dice Ramiro saludos para el comandante Samed Verdía claro que sí Samed Verdía Rafita Godínez muy rápido furioso saludos mis de Dallas Texas siempre con ustedes Luciano Mendoza aquí pasando para Statton saludos Statton Genaro Genaro también claro que si Genaro Sánchez Rogelio no sé qué Rogelio buenas tardes a todos muy triste la realidad de México un abrazo Pepe Díaz gracias David Romira hasta allá hasta España hablando de Europa también el compa Rui el buen amigo Rui allá en Portugal Lidgoa Portugal José 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 Ochoa saludos gracias Genaro dice Panis saludos comandante ok bueno saludos 46 window Rogelio Raya Raya Rogelio Raya Rogelio Raya seguido nos aporta Rogelio Raya Porfirio Cadena saludos también Pandora saludos para la patrona Pandora para Pandora para el comandante Perseo desafortunadamente ayer no se pudo hacer mucho saludos saludos para Perseo saludos también para el comandante Pamela saludos para el M2 el M2 para Maguay Luz y Cisneros tengo tiempo que no miro conectada Luz y Cisneros ahí cuando se presente que salude para ver si anda bien saludos Jesús Sánchez ok bueno ya nos vamos al compa Lupe compa Lupe Ramón Tobar de Chicago ya habíamos saludado Ramón Tobar de Chicago ok bueno ya nos vamos mi gente saludos a los que hayan faltado por ahí no se quiere cortar vamos a ver